12 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. El Frente Amplio dio libertad de acción a sus sectores y militantes respecto a la recolección de firmas del PINCHNT para un plebiscito contra la reforma jubilatoria. No obstante, la oposición aprobó en su plenario un documento que sienta las bases para llamar a un diálogo social por este tema en caso de que sea en gobierno. En 2025 fue aprobado por unanimidad también este documento. Las diferencias más importantes de la propuesta del Frente Amplio respecto a la del PINCHNT, que también es respaldada por algunos sectores de la oposición, están vinculadas a la edad de retiro y al pilar de ahorro individual. Vamos a profundizar un poco en esta iniciativa y en otros temas y para eso recibimos al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, quien además lideró el grupo redactor del documento sobre el diálogo social junto con Jorge Polgar. Bienvenido, Castillo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bienvenido. Bueno, yo hablaba de que hay diferencias entre estas dos propuestas. La propuesta del PINCHNT, el documento aprobado por el plenario del Frente Amplio. ¿Usted lo ve de la misma forma? ¿Hay diferencias o son compatibles ambas iniciativas? Son distintas. Obviamente que son distintas. La iniciativa que toma el movimiento sindical y que respaldan varias organizaciones sociales y vienen adhiriéndose partidos políticos como el nuestro tiene que ver con la recolección de firmas utilizando el mecanismo de consulta popular, hacer un plebiscito e incorporar en la Constitución de la República tres elementos, tres conceptos que básicamente se centran en que no aumente la edad de jubilación, se mantenga a los 60 años de edad, que la jubilación mínima se vaya asimilando al salario mínimo nacional y que no pueda ser menor. Y la no AFAP, tratar de que las AFAP no necesitan más. No AFAP y no ahorro individual. No ahorro individual. Ahí parecería haber una de las diferencias con las bases que plantea el documento del Frente Amplio. Sí. Bueno, obviamente que insisto, esa es la reformulación que hacen los sectores sociales, el movimiento sindical que tiene todo su derecho y que ha lanzado la campaña de firmas. La que utilizó el Frente Amplio, que ustedes hacían el titular ahí muy resumidamente, tiene que ver con cuál va a ser la opción, la resolución, la ejecución que toma el Frente Amplio si logra el gobierno y que Fernando Pereira, en nombre de la Fuerza Política, que ha comprometido que el 2 de marzo y somos gobierno, convoca un diálogo social a todos los sectores sobre determinadas bases. Y en las determinadas bases ahí coloca cinco grandes bloques de temas que en algunas tienen coincidencia o pueden ir en línea, se puede decir, con lo que demandan los trabajadores y las trabajadoras, y en otras que tienen matices y diferencias con respecto a lo que está colocando. Pero usted dijo recién, son diferentes. Sí. Pero también dijo que mi partido acaba de apoyar la otra también. Es decir, ¿Juan Castillo está de acuerdo con las dos o que sean diferentes? Sí, sí, sí. No Juan Castillo, mi partido. Bueno, pero ¿cómo está Castillo acá? Sí, sí. Son diferentes porque son tiempos distintos. Son tiempos distintos. Un mecanismo es, sería recolectar firmas, hay que lograr el 10% del padrón electoral. Esto supone tener habilitadas por la Corte un promedio de casi 300.000 firmas. Son 260.000, 270.000. Y si esto ocurre, luego hay que colocar una papeleta junto con la hoja de votación, en la cual ahí hay que tener la mitad más uno de los votos válidos. Así que hay que juntar después más de un millón de votos. Pero si yo entiendo bien, si se consigue, si todo ese proceso se cumple y se consigue la mitad más uno de los votos, eso va a la Constitución y eso alteraría totalmente las bases sobre las que se daría el diálogo. Hay que rediscutir otra vez, ¿está claro? Es decir, quedaría obsoleto este documento de alguna manera. No tanto, porque lo que nosotros estamos expresando hoy como Frente Amplio es nuestra concepción, la posible dentro del Frente Amplio, entre todos los sectores, la que trabajamos en conjunto. Es más, la que recoge la unanimidad, a pesar de que inicialmente habían posturas más confrontadas, diversas, distintas. Pero bueno, se trabajó y fue lo que se pudo consensuar y se respaldó por unanimidad. Entre los puntos de diferencia que yo señalaba, el tema FAP o ahorro individual, el documento del Frente Amplio plantea en uno de los puntos la necesidad de fortalecer y potenciar un sistema de seguridad social multipilar con tres componentes, el solidario no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo, dice, y en modalidades consistentes en el marco constitucional vigente el primero de marzo de 2025, o sea, recogiendo en definitiva el resultado de lo que termina arrojando el plebiscito si efectivamente se convoca, pero da la sensación de que la base de discusión del Frente Amplio no está en contra del ahorro individual, en todo caso sí en contra de las AFAPs. Bueno, inicialmente eso es así. Eso además toma casi que textualmente, digo casi, en los ejes de hechos que lo es, textualmente lo que dicen las bases programáticas, lo que ya elaboró el Frente Amplio y que viene divulgando, le agrega según la constitución vigente al primero de marzo del 2025 porque no sabemos lo que va a pasar. Claro, eventualmente eso podría cambiar, pero la duda que me queda es, el Frente Amplio en los 15 años de gobierno anteriores no avanzó sobre las AFAPs y le cambió algunos aspectos en cuanto al margen de ganancia de las AFAP. Ahora, ¿esto supondría que es un cambio respecto a lo que fue antes? O sea, las AFAPs en un gobierno del Frente Amplio estarían destinadas a cambiar o por lo menos modificar cómo vienen funcionando hasta ahora. ¿Quedarían, por ejemplo, en manos del EPS? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer a partir de este punto del documento? Esa es la propuesta que nosotros hacemos, que son las bases donde se iniciaría el diálogo social. ¿Cómo va a terminar el diálogo social? No podemos asumirlo. No son líneas rojas las bases del diálogo social. No, no, pero nosotros precisamos dar contenido. ¿Cómo podemos salir ahora de cara a una elección nacional, de cara a tener la mayor voluntad posible que voten al Frente Amplio, en el medio de un escenario donde hay lucha popular, donde hay movilización por una papeleta, por cantidad de firmas? ¿Cómo nos interpretaba eso sin que fuera contradictorio? Bueno, esa era la idea. Darle más contenido. No solamente quedarnos con el anuncio de que se va a convocar un diálogo social, sino que además poner las bases sobre las cuales va a estar reglamentada la discusión, va a estar colocando el gobierno, ese debate que va a convocar al sector empleador, a los trabajadores, a los jubilados, a la universidad, a diversos organismos. Así que esa es la idea. Nosotros vamos a proponernos sentarnos a discutir sobre esas bases. Esa es la idea de Frente Amplio. ¿Qué resulta de la discusión? No, no sabemos. Lo cierto es que va a haber diálogo social, a diferencia con lo que demandamos a este gobierno, y no se cumplió del todo. Hubo una parte de diálogo, no de la manera que lo estamos promoviendo nosotros. Me quedan unas cuantas dudas, pero las voy a ir planteando así en la medida de lo posible. Lo que no termino de comprender es, el Partido Comunista, así como el Partido Socialista y el PVP, resuelven apoyar la iniciativa del PIT-CNT y convocar a firmar la papeleta. Que, entre otras cosas, cambia la Constitución, eliminar la SAFAP, en fin. La propuesta no es parecida ni siquiera a lo que plantea el Frente Amplio, que no plantea modificar la Constitución para cambiar la edad de retiro, ni la igualación de la jubilación con el salario mínimo, ni tampoco eliminar la SAFAP. Lo que me cuesta entender un poco es cómo se puede apoyar una cosa y a la vez apoyar la otra, porque son completamente diferentes las propuestas. Y yo soy hincha de Rampla y yo soy hincha de la salición uruguaya. No, pensé que iba a decir... Son cosas distintas. No, 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 no. Este, a ver, son tiempos políticos distintos. Hay una iniciativa popular. Nosotros no hemos propuesto como partido, ni como Frente Amplio, el plebiscito, la iniciativa popular. La propuesta de los sectores sociales. Pero el Partido Comunista la apoya. La firma y junta la firma. Sí, sí, sumamos. Es que nadie entendería que el partido de la clase obrera esté haciéndose el distraído con la clase obrera impulsa, ¿no? Pero entonces es una cuestión mucho más ideológica, no convencida de lo que plantea la central. Todo lo que hace el Partido Comunista tiene una concepción. Por supuesto, pero quiero decir... Y todo está muy pensado también. No toma decisiones al lado. Bueno, sí, obviamente que hay que pensarlo, pero a ver, incluso por más que tengas posiciones ideológicas y que pienses y elabores una propuesta, también tenemos derecho a equivocarnos. Podemos darle, sí, sí. Yo no estoy planteando... Lo cierto es que no tenemos duda. Lo que no tenemos duda es que hay una iniciativa popular y nosotros nos sumamos a la iniciativa popular. Pero en el Frente Amplio no tuvimos correlación de fuerza para que esta fuera la postura del Frente Amplio. Claro. En el Frente Amplio, la mayoría de los sectores creímos y trabajamos en esa línea. O sea, uno da batalla, da debate, da discusión hasta un determinado momento. Pero luego vamos escuchando otras opiniones que conforman el Frente Amplio y se logró consensuar. Bueno, vamos a darle contenido. ¿Cuáles serían las bases, los ejes con las cuales convocaríamos un diálogo social? Y a nosotros nos pareció bien acertado. ¿Qué puede ocurrir? Lo que está ante es el plebiscito por la reforma constitucional. Si eso se logra, obviamente varía y cambia las reglas de juego en torno a la convocatoria al diálogo social. Quedan otras cosas pendientes porque en estos tres aspectos de edad, jubilación mínima y no AFAP, no está cubierto toda la seguridad social. Falta el sistema de cuidado, la discapacidad, un montón de temas. A lo que intento llegar es si el Partido Comunista está genuinamente convencido de que lo que plantea la central sindical es lo que hay que hacer, es decir, el plebiscito, o la apoya justamente porque proviene de la central sindical y entonces hay una línea ahí de apoyo. Ustedes saben, nosotros no estamos repitiendo a cada rato que el proceso de construcción de la papeleta fue también debatido y fue discutido. Y nuestros militantes en el seno del movimiento obrero tenían una posición distinta. Hubiesen preferido otra relación, otros contenidos, pero también allí hay correlación de fuerzas, hay otros sindicatos, otras concepciones y fueron lo que lograron ellos. En el mes de agosto, Aegu publicó un documento que fue muy crítico con la propuesta que impulsa el PIT-CNT, marcó entre otras cosas, palabras más, palabras menos, que no había estudios que soportaran a nivel técnico la sustentabilidad financiera de esta propuesta, que esta propuesta incluso también iba en contra de resoluciones anteriores que se habían tomado en los congresos del PIT-CNT vinculadas al concepto de ahorro individual, no de AFAP, pero sí de ahorro individual, que el déficit que generaría esta nueva propuesta haría imposible también atender otras necesidades en materia de protección social y que además generaría la contingencia de juicios millonarios contra el Estado. Me interesa saber qué valoración hizo el PIT-CNT de estos señalamientos. O el Partido Comunista, disculpa. ¿Le corresponde a la central? No, no, la pregunta estuvo bien hecha. Primero, igual, de todas formas, lo que puedo responder. Sí. El estudio de EBU, un estudio muy serio, han habido no solamente el estudio de EBU, otras organizaciones, otras instituciones, realizaron estudios de qué es lo que podía pasar con una reforma de esa característica, incluso con los borradores iniciales, habían otros borradores que decían cosas distintas a las que finalmente se acordó. Bueno, son valoraciones que hacen estudios técnicos, de las cuales nosotros no tenemos nada para contrarrestar. ¿Por qué la central lo aprobó? Es un problema de la central sindical, la central de EBUGAS, tiene su autonomía, tiene su forma de decisión, de hecho, que la conozco bastante por dentro, de su forma, y muchas veces coincide con lo que el espectro político, con los sectores de izquierda, con lo que el Partido Comunista pretende y quiere, y otras veces no, pero no, no, no. Pero estos señalamientos, perdón, me quedan dos preguntas que están hiladas. Estos señalamientos, por lo menos, no tienen una racionalidad, no demuestran una racionalidad que por lo pronto ameritara un estudio de proyección de déficit que implicaría este nuevo sistema previsional. Sí, puede ser. Yo no digo que no. Veamos qué es lo que ocurre, veamos qué es lo que pasa. No está ninguna cosa negada. Fíjate que de las variables que hubo, los cambios que tuvo la central sindical para la elaboración de esta papeleta que Recoleta afirma ahora, no hace una lectura tajante e impone a la reforma, sino que concede plazos, tiempo para el estudio, da dos años para la aplicación, le encarga al Parlamento, o sea, no la legisla, o sea, marca grandes ejes para la Constitución, pero le otorga el derecho, que ya lo tenía igual, el Parlamento para que sea él que instrumente, que reglamente y ver. Claro. Seguramente el Parlamento electo que viene va a tener la tarea de ver de que no sean cosas contradictorias y se logra la mayoría de votos. Pero eso sería a posteriori de votar la reforma constitucional. Yo me pregunto... Es que tiene que ser. ...si es acertado invitar a votar a la ciudadanía por una reforma constitucional cuyos cálculos y proyecciones económicas y financieras no se realizaron. Mira, vamos a contestaciones más terrenales. Actualmente, a ti, a todos los que estamos acá, a mí no porque estoy jubilado, pero a los trabajadores del canal, de los medios, a los trabajadores y a las trabajadoras que nos están escuchando, le cambiaron las reglas de juego. Comenzó a trabajar mediante un escenario de contrato y de protección social que ahora nos cambiaron. Todas ustedes tienen que trabajar cinco años más. No, no a todos porque a partir hay una franja... Hay una franja de edad de los masivos 73, hay una franja. Que no se cambia. Yo creo que a todos los menores de 50, menores de 49 años ya están obligados a estar 50 años. 50 años de edad para abajo, en la población mayoritaria. Laboralmente es la población mayoritaria en la cual ahora tiene que trabajar cinco años más para jubilarse. Costaba llegar a los 60 con trabajo. Ahora va a costar mucho más llegar a los 65 con trabajo. O sea, se va a aportar mucho más a la caja. Porque el argumento del gobierno y de los técnicos que tiene el gobierno que estudió dos años y medio, dos años y medio, no tres meses, dos años y medio con todos los elementos arriba de la mesa, marcaban de que el gran problema de las cajas que están siendo deficitarias, que generan déficit, y que hay un problema entonces fiscal que se genera a partir de lo que tiene que estar aportando el Estado para allí. Y entonces, como falta plata, la plata no la está poniendo el sector empleador, no la están poniendo las grandes riquezas, los grandes exportadores, los que se apoderan de las ganancias pero todos esos cambios tienen estudios técnicos que están respaldados con proyecciones. Sí, aún así se equivocaron, aún así se equivocaron y inmediatamente tuvieron que hacer una enmienda que nosotros anunciábamos en el Parlamento, por ejemplo, en cambiar, en derogar el artículo 8 de la ley 16.713 en la cual le promovían entre otros a mí, a los trabajadores de nuestra edad, que aunque no estuvieras obligado, te afiliaras a las AFAP, porque si vos te afiliabas ibas a tener un 50% más después de aporte a tu salario cuando te jubilaras y ahora lo sacan, lo borran de un plumazo. Entonces, aún así todos los técnicos, todas las leyes, todas las precauciones se pueden equivocar. ¿Que los trabajadores se pueden equivocar? Capaz que también, sí, vamos a ver en análisis que resulta después no siendo un error que perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras y obviamente que no les genere al Estado una situación como la que se podría estar anunciando. Para poner algún número, perdón, solo como dato de contexto, veía en la diaria estimaciones de CIMB respecto a la presión de los gastos para el BPS que supondría una reforma como esta y el costo inicial podría estar cercano a 1.5% del PBI, o sea, más de mil millones de dólares anuales es una de las estimaciones. El costo fiscal actual de lo que tiene que aportar más los trabajadores con esta reforma es de casi 2.000 millones de dólares según otros estudios que hay, o sea que los trabajadores están aportando mucho más que el daño que dicen que podía ser. Me quedé pensando en algo que tiene que ver con lo que preguntaban Paula y Ana. El Partido Comunista tiene su propio programa pero forma parte del Frente Amplio con lo cual le pasa a los demás partidos negocia lo que admite el consenso que permite luego tener un programa en común para mantener vivo el Frente Amplio y unido, digamos, ¿no? eso deja algunas cosas que son propias del Partido Comunista y las deja, bueno, por el momento postergadas porque no tienen los consensos internos para tener en el programa común del Frente Amplio. ¿Se puede entender esto que está pasando con este plebiscito como una manera de lograr impulsar aspectos que no tienen consenso en el Frente a través del movimiento social? Pero fue al revés. Ustedes mismos fueron leyendo el mecanismo de que primero decide el movimiento sindical y la lucha social. pero el Partido Comunista influye también en el movimiento sindical y capaz que tiene una correlación mayor, le permite influir más y permite que alguna cosa que en el Frente no salga pueda salir por el movimiento social. A ver, podría ser, no incidimos tanto como hubiésemos querido, si hubiésemos incidido de otra forma, si hubiésemos tenido otra correlación de fuerza, hubiésemos... La propuesta de Pichanete hubiese sido otra. Tenía otra propuesta. No queremos ni hablar eso porque nosotros no es que nos pese, nosotros no estamos cuestionados, fue una parte de la etapa, una etapa de la discusión, se dio el debate, no estamos quedándonos con ese tema, pero es parte del proceso, sí, sí, pero no es que nosotros utilicemos, no fue al revés, no hizo una discusión primero el Frente Amplio, laudó una cosa y después como no salió lo que queríamos, nos mudamos para... Eso está claro, pero también está claro que por ejemplo el tema de eliminar el ahorro individual, ustedes lo saben porque en los gobiernos del Frente Amplio el tema de eliminar las AFAPS estuvo muchas veces sobre la mesa y no hay consenso en el Frente y de hecho por algo estuvo 15 años de frente en el gobierno y no lo hizo. Leo, permítime, porque es la segunda vez que se repite acá y creo que no lo contesté. Nosotros no tuvimos tampoco la posibilidad, el cuadro, la correlación de fuerzas, las voluntades políticas para hacer algunos de estos cambios que demandan los trabajadores que yo demandaba cuando estaba en la central sindical, no lo tuvimos. Está claro que sí, lo estamos impulsando ahora y capaz que generamos las condiciones para hacer el premio que viene. Vamos a ver lo que dice la ciudadanía, lo que tiene que decidir con el voto es la mayoría de la población. Una. Dos. Hay que ver también este de que esto no es un problema de sacarnos las ganas. Esto es que es lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros estamos impulsando esto con nuestra visión. Es acertada, bueno, vamos a tratar de convencer, puede ser que sea acertada y entendida o puede ser también que no, pero hoy los únicos perjudicados son las trabajadoras y son los trabajadores. Yo quiero que se entienda esto porque capaz que el universo, no ustedes, yo hablo de ustedes y la otra vez por mirar a la compañera le están diciendo yo no hice nada. No hay AFAP en todo el mundo. La gente sabe eso. La creación de la figura AFAP, administrar los fondos de pensión, fue un intento de la década del 90 que logró tener 31 países que lo hicieran y en 13 fracasaron. Actualmente quedan en 18 y algunos lo están debatiendo también para sacarlo. En algunos fue tan prejudicial que se fundieron no solamente las cajas, las pensiones sino que ahora los trabajadores no tienen nada. En varios países está ocurriendo eso ahora. Entonces, digo para que sepan de que no es que uno ande alegremente que además de explotarnos mientras trabajamos, que se queden con nuestra pluralidad, después lucren con los intereses que nosotros mismos proporcionamos para la seguridad social. Creo que nuestras preguntas no van en el sentido de... Yo lo aclaré a partir del centro que tengo. Si no hay que tratar de entender la discusión y los mecanismos y qué pasaría una vez si se aprueba, en fin, por ese lado. Cualquier cosa que ocurra va a ser mejor que lo que tienen ahora actual los trabajadores, esto seguro. ¿Están a la espera de qué definición tome Carolina Cose sobre el plebiscito? No, se ha generado una expectativa. Bueno, es básicamente la única precandidata del Frente Amplio que no se ha expedido sobre el tema, la única de las precandidatas que todavía no anunció públicamente también que va a ser precandidata, que va a aceptar. Cuestión esta que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Pero te queda alguna duda de que va a ser precandidata? No. No. Dudas se pueden generar hasta que no lo digan. Nosotros estamos trabajando, desecho la duda ahora diciendo que estamos trabajando para que el viernes 10 de noviembre efectivamente sea un acto público con todos los sectores que acompañamos su precandidatura a los efectos de convocar en una movilización a dar los argumentos de por qué va a dar la respuesta que va a dar. Pero el materia... ¿Sobre el plebiscito o sobre la precandidatura? No, no, sobre la precandidatura. ¿Sobre la precandidatura? El plebiscito lo maneja ella en los tiempos políticos, ella sos la decisión que va a tener que responder ella porque se generó expectativa en la previa a algunas semanas. Tiene sentido porque es raro que ella con los sectores que la apoyan, que todos apoyan el plebiscito dijera que no lo apoya. Sería una contradicción, absoluta. Está bien, tiene sentido, otros dan por descontado. Ayer mismo un colega de ustedes me preguntaba a la salida del Teatro Galpón de la actividad del Frente Amplio e insistía, insistía y te parece que va a firmar este... Bueno, yo estoy por descontado que sí, también, pero es mi opinión personal. ¿Dá por descontado de que ella va a apoyar el plebiscito? Claro, pues esa es mi opinión. No es que el partido valoró que ella va a firmar y va a tener que decirlo ni que ella lo haya dicho. Ella está analizando la coyuntura política y oportunamente va a ser el anuncio de lo que va a ser. ¿Condiciona en algo al Partido Comunista, pregunto por el Partido Comunista, ¿el apoyo a COCE si ella dijera que no apoya el plebiscito? No creo nuestra decisión política ya está tomada, somos los que estamos impulsando de su candidatura. No, insisto, a priori no importa porque tengo determinada expectativa de su respuesta, pero después vengo otra vez a la decisión informal de... Que amenaza, ¿no? Claro. Bueno. Ahora, COCE va... Digamos, el Partido Comunista también, pero COCE de apoyar el plebiscito siendo precandidata va a tener que explicar de antemano y seguramente antes que el resto de los precandidatos que están en contra del plebiscito como su eventual gobierno puede financiar un crecimiento del gasto en previsión social como el que supone la reforma, ¿no? Bueno, parto de la base que son dos cosas distintas, una cosa es firmar si firma y otra cosa es apoyar el plebiscito en todos sus contenidos, otra cosa será que hace la opción de que se logren toda la firma y vaya... Esos son escalas distintas. Pero que especula entonces que de repente ella apoya para que se consulte a la ciudadanía pero que en realidad no tenga una postura favorable necesariamente a que el plebiscito se instrumente y se apruebe. No, no, pero no es la base de una especulación. Yo estoy hablando de una tercera persona, insisto que yo no sé nada de lo que va a hacer, no sé si qué va a anunciar, cuándo lo va a anunciar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, no lo sé. Pero otra cosa distinta, una cosa es hablar ¿firmaría? Bueno, yo le pido a los vecinos, a los compañeros le pido firmen para que el pueblo decida, firmen porque es una habilitación, es un derecho que tenemos y después lo que votás en las elecciones es una cosa distinta. Todas las veces que hicimos campaña para ir a recortar firma a cuando íbamos incluso yo no soy de izquierda o yo no tengo nada que ver con el Frente Amplio o con la central sindical, pero firmen porque es un derecho democrático que tenemos que expresarnos, es utilizar un mecanismo que es lo que va a pasar después en el plebiscito, se ensobran, no se ensobran, ponen la papeleta, no la ponen, es una cosa distinta y es mucho más secreta igual que el voto, ¿no? Pero imagino que la línea de recortamiento desde el Partido Comunista va también sobrando, por ejemplo. Yo quisiera que sí, quisiera que todos ustedes también nos acompañen, o sea, es mi pretensión, yo quisiera convencerlos a todos ustedes de que es lo mejor. Está bien, pero mi punto es, Orsi... ¿Lo dejé dudando? ¿Eh? No, 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 no entendí del todo. Pero la situación es que ni siquiera vos estás convencido, ese es el asunto. Convencido, quiero decir, en cuanto a que el Partido Comunista tenía otras líneas por donde ir, entonces, ¿estás 100% convencido que lo mejor es el plebiscito? En esto, no, si generé la duda, pido la disculpa. No, no. No, 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 pero no quiero dejar esa... Nosotros estamos convencidos que hay que firmar, que es la mejor opción que tenemos. Firmar, juntar las firmas necesarias y habilitar el plebiscito para una reforma a la Constitución. Y luego votar por poner eso en la Constitución, no solo firmar. Luego firmar. Y ese es un mecanismo que tenemos hasta la jornada de la elección. Puede resultar que esto sea mayoritario, que no solamente nosotros lo pensemos, que lo piense la mayoría de los uruguayos, o puede ser que no, y nos quede como instrumento la iniciativa que ha tomado el Frente Amplio de convocar al diálogo social y trabajaremos allí, ya no con todos los contenidos que promueve la papeleta, pero hacer... ¿Pero no creen que le ponen una dificultad a Cose en su precandidatura y en su campaña de precandidatura tener que salir a defender esta iniciativa cuando Orsi, Vergara, no es el caso de Lima que ya firmó, pueden decir yo no estoy de acuerdo con esto, no tengo que explicar cómo financiaría este cambio porque a priori no lo voy a acompañar. Cose, en caso, como usted des cuenta, va a terminar apoyándolo, va a tener que salir a explicar cómo financia todo ese dinero extra que supone una reforma constitucional como la prevista. No solo eso, si llega a ser presidenta va a tener que administrar el país con eso. Sí, sí, es un desafío que tenemos por delante. ¿Y comprometer esos fondos extras para la financiación que decía Nico no pondría en jaque políticas de protección social que el propio Frente Amplio tiene en su programa de gobierno como por ejemplo la reducción de la pobreza? Mira, todas las dudas, todas las dudas, estas y más que se puede estar generando tienen un momento político, un contexto y una coyuntura para tener, tomar la decisión y estudiar la respuesta. lo más injusto que esto está ocurriendo ahora con la plata de las trabajadoras y las trabajadoras y nadie se lo cuestionan, nadie se lo pregunta. Todo esto que ahora puede pasar para el Estado y que el Estado tendrá que buscar dónde busca los recursos. Son muchos. Sí, todos los que están poniendo ustedes que ojalá no tengan esa carga impositiva arriba. Bien. Juan Castillo, muchísimas gracias por favor. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 40 vamos a ver cómo sigue el tiempo.